mis amores mire aquí llegamos ya hice el chompurrado ya está aquí vamos aquí está una área aquí donde se están quedando unas carpas ahorita las vamos a enseñar las carpas a ellos no los quiero enseñar tal vez nomás sirviendo unas tacitas de pero yo les voy a enseñar las carpas donde se están quedando ahorita está lloviendo está haciendo mucho frío mis amores hay que darle gracias a dios hay que darle gracias a dios porque tenemos techo comida porque en serio que mucha gente se está quedando dormire allá fue el tío y mi hijo les fueron a decir que vengan por su chompurrado y su donita mis amores yo quisiera hacerles una comida una pero tengo que prepararme bien porque como les digo miren aquí está aquí está el vaso aquí están mis guantes tengo mi tapabocas ahorita vamos a ver quién viene para darle tantito para hacer a una persona que se le caliente su cuerpo y su estómago ahorita regresamos mis amores y como ven mis amores no nomás yo y mi esposo traigo a mis hijos traigo a mis hijos para que valoricen que el mundo no nomás es de joyas dinero es ver que mucha gente lo necesitan miren a como les digo aquí viven miren aquí van a ver a victoria ella viene a ayudar ella también aportó para donas como les digo ahí está victoria ahí anda mi esposo ahí anda mi esposo hablándoles como les digo están en unas carpas mis amores ahorita les les voy en mira vicky les va a ir a enseñar las carpas rapidito ok donde se están quedando ya no ni 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 ¡Gracias! ¡Gracias! HAH HAH At least you can go down Oh 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 It's spilling We've got right here something just finished it You can go right there GO Thank you I am going to go around if you want to go Alright ¿Puedes volver a otro lugar? ¿Puedes volver a otro lugar? ¿Puedes volver a otro lugar? Sí ahí viene más gente mis amores aquí anda el tío ven dios mío miren miren ahí viene más gente mis amores en serio que es algo que el dios así tápate métete acá abre la esta que se meta para acá métete acá con vicky aquí mire ahí anda mi hijo también mire ahí vienen otras personas miren mis amores esto no es bonito ve hay que dar mis amores hay que dar 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 dale su dono imán Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí.